Y hola, 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 ¿cómo están? Nosotros somos Morf, y son bienvenidos a Rock Morf. Vamos a mostrarles un poco de los materiales y a ver si se sienten un poco identificados con las tensiones que vamos a tocar hoy. Mientras esta canción se llama Curse by each other, y habla sobre esas veces que invitas a alguien a una fiesta y te lo quieres dar, algo así, ¿no? Pero se lo acaba dando alguien más, pero no puedes reclamar nada porque, pues, no tienes derecho. Y bueno, nosotros somos Morf, bienvenidos a Rock Morf. Y bueno, nosotros somos Morf. Y bueno, nosotros somos Morf. Y bueno, nosotros somos Morf. Nós somos Morf. Y bueno, nosotros somos Morf. ¡Gracias! 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 ¡Quiero escuchar esas palmas, Rathmore! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!